Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con Fate, Hollow, Ataraxia. Este es el vídeo... no me acuerdo qué vídeo el número es, pero vamos, mucho, un número muy elevado. Pero en fin, estamos cada vez más cerca del final. En el vídeo anterior vimos a Saver visitando la escuela. No es la primera vez que Saver ha estado en la escuela, pero le ha dado mucha importancia a ese evento. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué tenemos aquí en el gran puente, que no sabemos con quién nos vamos a encontrar. En fin, como siempre os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, Twitch, Discord, Telegram... Bueno, todos esos sitios súper importantes a los que debéis de uniros. Y ahora vamos a ir al lío. Gran puente. ¿Eh? En medio del puente algo extraño capta mi atención. Me detengo en seco y observo un poco. Pienso para mí, pero la verdad no puedo entender cuáles son sus intenciones. Exactamente, ¿qué estás tratando de hacer? Estaría preocupado más tarde si hago caso omiso de esto. Como un amigo, al menos debería dar una palabra de precaución. Anda, mira, Tozaka. ¿Qué sucede? Creí haber visto algo sospechoso trepando por aquí como una araña, pero resulta que nosotros, que es el Okun de la familia Miya... ¿Qué te trae en un lugar como este? ¿Ocurre algo? Los caminos de por aquí son peligrosos, ¿sabes? Ah, ¿podría ser que tienes pensado saltar? Uff, repentinamente me siento agotado. Para que ella se preocupe, realmente debería saltar. En serio, no entiendo su proceso de pensamiento. ¿Sabes, Tozaka? No creo que esa sea la reacción correcta de alguien preocupándose por el bienestar de un amigo. Además, eres tú quien está haciendo algo peligroso. ¿Eh? De ninguna manera. ¿Viste eso, Miya-kun? ¿Así que las viste? Estabas buscando. No, estabas mirando. ¡Maldición! Se refiere a sus bragas, creo yo, ¿no? ¿Eh? 0,2 segundos después de inclinar mi cabeza debido a las confusas excentridades de Tozaka, un solo puñetazo, como si contraatacara, hizo un contacto explosivo con un lado de mi cabeza. Lo siento, fue un malentendido. Lo siento, ella baja los brazos hacia sus costados con una ligera inclinación. Además de su estudio de las artes marciales chinas, parece que Tozaka ha asumido el karate también. No, eso fue increíble, Tozaka. La forma en que usaste todo tu cuerpo para dar el golpe fue un magnífico gancho derecho. Incluso pudo haberme fracturado el pómulo. Jejeje. No lo digo, pero le digo a través de la mirada en mis ojos que sus sentimientos por sí solos no son suficientes para ganar mi perdón. Como ya lo había dicho, lo siento. Todo lo que pasó hace unos instantes fue enteramente mi culpa. En todas las direcciones, desde arriba hasta abajo, fui descuidada. Es muy extraño oír una disculpa tan sincera de Tozaka. Molestar a las personas es como un hobby para este demonio de rojo, pero justo en el momento en que uno de sus descuidados errores termina metiendo en problemas a alguien, ella se vuelve inesperadamente mansa. En momentos como este, Tozaka tiende a hacer lo que ella quiera, pero desafortunadamente, el lugar que escogió es una vía de doble sentido con un límite de velocidad de 60 km hora, donde la más mínima negligencia hará que te arrullen. Bueno, trata de contenerte un poco la próxima vez. Si tu primera reacción es golpear a los demás, estoy preocupado por tu futuro. No tanto por su futuro como el de las personas inocentes que vivirán a su alrededor. ¡Qué grosero! Por lo general, estoy más calmada. Si hubiese sido otra la persona que me vio, me hubiese contenido. ¿Qué? ¿Así que en tu mente soy el culpable por defecto? ¿Eh? No, no es eso. Quiero decir que, si hubiese sido cualquier otro, no habría entrado en pánico. O sentido tan avergonzada. Ah no, digo, cualquiera en esta situación habría sido culpable ante mis ojos, sí. La verdad, no veo cuál es tu punto. ¿Estás diciendo que tan solo porque fui yo ese malentendido de hace un momento fue una ofensa más grave? Exactamente, correcto. ¿Por qué tú tienes muy buenos ojos, Shiro? Con que así es. En este punto incluso yo puedo entender lo que está pasando. Después de comerme ese devastador golpe, le explico que recién acababa de llegar y que ella entró en modo auto-odio. Después de eso, sin embargo, sin importar lo insistente que fui, ella seguía respondiendo persistentemente. No me preguntes por qué. No consigo entenderlo. ¿Por qué te subiste a ese arco de acero? ¿Acaso las calles normales son demasiado aburridas para ti? Bullseyes, ¿eh? Al parecer, antes de llegar, Tosaka estaba observando elegantemente la ciudad desde la cima de ese arco de acero. Como le parece la viñeta de un cómic, ¿verdad? No, no, estás siendo inusualmente perspicaz hoy, ¿eh, Miyakun? Como pensé, ¿estabas viendo desde el principio? Si estuviese observando desde el principio, te habría detenido inmediatamente. Subir allá arriba es algo imprudente incluso para ti. Este no es un circo. Si te caes, no saldrás tan solo con unos cuantos rasguños. Honestamente, no hagas que me preocupe tanto. Idiota, le doy un pequeño golpe en la cabeza. Tosaka acepta mi golpe sin quejarse. Bueno, ¿qué puedo decir? Es un poco inusual, pero una Tosaka mansa no es malo tampoco. No sé lo que estás tratando de hacer, pero la próxima vez, por favor. Solo camina a través como una persona normal. Si lo haces, entonces tomaré ese gancho derecho de hace unos instantes como un empate. Ok, no puedo prometer nada, pero daré mi mejor esfuerzo para no hacerlo de nuevo, al menos que sea de vida o muerte. Bien, de todos modos ya he terminado la investigación. Decir no puedo prometer nada es propio de ella. Como mínimo, quiere decir que existe una posibilidad de que ella suba nuevamente al arco. Dime, Tosaka, no estabas haciendo una investigación sobre los monstruos de los que te conté, ¿verdad? Espera, ¿qué diantres está sucediendo? Hoy, de todos los días, estás siendo muy observador. Si bien estaba encima de ese arco de acero, ¿cómo conectaste eso con los familiares? Bueno, como lo digo, es solo que... ¡Maldición! Conocí a alguien aquí antes de hacer exactamente lo mismo que Tosaka, pero no estoy seguro de si deba decírselo. ¿Qué sucede? Es solo que Ircher hizo algo muy similar aquí mismo. Sabía que iba a reaccionar así. La reacción entre Tosaka y Ircher no es algo que realmente puedas explicar fácilmente, a pesar que su contrato ha sido liberado, no hay signos de que alguno de ellos lo haya aceptado, así que como ahora, muestran interés en las mismas cosas mientras actúan de forma independiente del otro, calificándola como una relación de dar y tomar. Me preguntaba por qué nunca vino a saludarme y ahí está de nuevo, entrometiéndose en cosas que no le competen. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Miyakun? Veamos, bueno, nada específico. Dijo que piensa en ellos como enemigos y otra cosa como, si derrotas a uno, otros vendrán a tomar su lugar y solo déjalos solo porque son inofensivos. ¿Algo más? ¿Mostró alguna señal de saber algo sobre el origen de estos monstruos de los que me hablaste? No lo creo. Parecía más bien que estaba en la etapa de intentar averiguar cuáles eran sus objetivos. ¿Eh? ¿Él ya investigó aquí y no pudo entender algo tan sencillo? Estas cosas solo pueden tener un objetivo. Eh, espera, yo soy el que está sorprendido. Tosaka, ¿sabes qué son esos monstruos de antes? Sí, no sé por qué lo están haciendo, pero su objetivo es obvio, ¿no? Emiyakun, por lo que me dices, esos monstruos solo te están asesinando, ¿verdad? Eh, bueno, sí, así es, pero... En ese caso es simple. Ellos solo aparecen en la cuarta noche y solo van tras Emiyakun, que siente que hay algo fuera de lo normal en los últimos cuatro días. Se están reuniendo para impedir que lo aclares. Por alguna razón, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Es como ella dice, esos monstruos solo me han estado matando. Esto no debería ser sorprendente del todo. Pero para impedir que lo aclares, algo sobre la manera en que lo dijo fue nauseabudamente repulsivo. Por otra parte, estoy empezando a preguntarme cuál es el punto de todo esto. Quiero ver a estos monstruos, pero por mucho que los busque, no puedo encontrarlos. Ese maldito de Eircher, ¿cómo le hizo para encontrarlos? Eircher había tomado posición en el techo del edificio central de Shinto y le disparaba a los monstruos que trataban de invadir. El gran campo visual desde el techo de ese edificio y los ojos de halcón de Eircher, sin esos dos, el descubrirlo habría sido muy difícil. Entonces, ¿dijo algo más? Algo como, oh, no puedo hacer esto solo, o me vendría bien un poco de ayuda en este momento. No, nada como eso. Ah, él no dijo nada, pero vislumbró el templo Ryudou. ¿El templo Ryudou? Ya veo, los familiares están emanando desde esa dirección. Recuerdo la historia de fantasmas de Issei, el cementerio de entrañas en que Kageyama, la montaña usada para abandonar a las ancianas para morir donde ni siquiera los muertos son enterrados. Lo que queda es una montaña de carne desechada. Ciertamente, es un cementerio adecuado para estas criaturas. Ok, creo que entiendo la situación general ahora. Es una lástima que no pudiera encontrar a esos monstruos. Bueno, estoy segura que ellos se mostrarán en el final. Tosaka se estira prezosamente, como si dijera que no tiene sentido seguir investigando más de la pasarela. Me iré a casa, pero ¿tú qué harás, Miyakun? ¿Regresamos juntos? No, aún tengo algunas cosas que hacer en la ciudad. Separémonos de aquí. Oh, bien, nos vemos luego entonces. No vagabundees hasta muy tarde. Tosaka se dirige a la pasarela. Saltar por encima no supone problema para su destreza atlética, pero ella realmente debería escoger la ropa más adecuada para este tipo de acrobacias. Bueno, dejando eso a un lado... Ey, ¿está realmente bien dejar a Ircher solo en estos momentos? ¿Por qué no? Lo que él esté haciendo no tiene nada que ver conmigo, la verdad. No deberías esperar nada de él tampoco, Miyakun. A fin de cuentas, él habla mucho y hace poco. Entonces, ¿puedo contar contigo en su lugar, Tosaka? Por supuesto, después de todo, tienes que terminar lo que comenzaste. Si sigues hasta el final, te echaré una mano tanto como pueda, como reembolso por ese gancho derecho. Sin dudarlo, Tosaka salta por encima de la pasarela y aterriza suavemente. Esto es diferente aquella vez con Ircher. Dejando atrás un sentimiento de frescura, la maga roja sale con gracia del escenario. ¡Ok! ¡Hombre, y un wallpaper! Pues ese wallpaper lo vamos a ver ahora mismito. A ver... Me encantan que se desbloqueen wallpaper, ¡hombre! Aunque el diseño de las caras, sobre todo el de Tosaka, es bastante diferente a lo que hemos visto en la novela, pero me gusta, me gusta. Vengamos a continuar. Bueno, tenemos que pasar a la noche. Y ahora tenemos que ir a dar un paseo con Saber a la iglesia. Así que vamos, salir a dar un paseo con Saber. Eh, ¿quilicuá? Qué poquito nos queda, chavales. Sin importar cuántas veces venga aquí, la iglesia es siempre la misma. Saber no descubrió nada tampoco. No hay nada aquí. Vayamos a otro lugar. Aunque sería buena idea tener un objetivo definido para la próxima vez que vuelva aquí... ¡Guau! Menudo evento más largo y complejo. Bueno, a ver... Cuarto día. Tenemos que ir a las afueras. Eso es. No hay nada por otro lado, ¿no? A las afueras. Vale, ya estamos en el mediodía. Y tenemos que ir al salón con Ilia. Es evidente. Es lo único que nos aparece marcado. De hecho, quiero oír la verdad de ella. En un lugar como este, nadie interferirá. Incluso las olas de la reanudada guerra del Santo Grial no alcanzarán este castillo. Yo creo que lo que está haciendo ahora mismo Shiro es recogiendo aliados. Bueno, lo que son todos los personajes de Fate Stay Night, ¿no? Recogiendo aliados para la batalla final. Me da que está haciendo una cosa similar. La figura de Ilia está a la vista. De alguna manera tengo la sensación de que ella está esperando en el patio. ¿Debería llamarla o debería ir hacia allá? Yo, hablar del Santo Grial. Exactamente. Esta será la última pieza del suelo. Como se nota que cada vez estamos más cerca del final, ¿eh? Evenger dijo, ve al Haven's Cup. El artefacto secreto Eighthburn, la tercera hechicería o el Haven's Field. La chica del invierno, quien soporta su nombre, debería haber sabido todos los trucos detrás de él desde el principio. Pasando a través del largo pasillo, salgo al patio, el cielo por encima del castillo está siempre nublado. No importa qué tipo de Grial sea, quizá, simplemente, no podía invadir este castillo, propiedad del verdadero Santo Grial. ¿Y la es biel? La llamo. Por la ansiedad y resignación me falta la emoción ahora. No hay respuesta. Levanto mi pie para caminar un poco más cerca. Está bien, puedo escucharte. Así que quédate ahí. Buen día, Shiro. ¿Recorriste todo el camino hasta aquí para verme? Mi pie se detiene. Al parecer, esto terminará muy rápidamente. Sí, tengo algunos asuntos menores que atender. Hay algo que me gustaría escuchar de ti. Es inusual que me hagas una petición así. Pues bien, ¿sobre qué te gustaría hablar? De ser posible, preferiría algo ligero. Es una fiesta. Después de todo, ¿no sería un desperdicio el no divertirnos? Puedo estar de acuerdo con mucho gusto. Así que, como pensaba, lo sabías todo, ¿no es así? Más o menos, pero probablemente me detendrías si lo supieras. Es por eso que, en lo posible, quería evitar que vinieses aquí. Si las cosas pudieran continuar como están, entonces nunca querría que terminaran tampoco. Ah, así que por eso no quería hacer nada en este castillo. Esa interferencia fue la forma de resistirse de Iliad. Bueno, considerando todas las cosas, se siente como que fuiste demasiado lejos con tus hobbies. Eso es porque ibas a aparecer al final de todos modos, así que decidí que, en ese caso, deberíamos poner todo en orden y divertirnos. ¿Todo está en orden, eh? A pesar de que ella lo sabía todo desde el principio, esta chica aún siguió el juego. Esperó en este castillo sin cerrar sus puertas o culpar al verdadero culpable. Iliad, ¿qué es el Havenscap? Es el Santo Grial que trajo de vuelta la guerra del Santo Grial, ¿verdad? Vaya que eres impaciente. Ya estás haciendo la gran pregunta. Pero supongo que eso te ha estado molestando desde hace un tiempo. Pasaré por alto tus malos modales. Verás, el Grial, que era el premio de la guerra del Santo Grial de Fuyuki, no era más que un torbellino de energía mágica tomando el nombre de Santo Grial. Solo concede los deseos del propietario en un sentido amplio con ese poder excesivo. Pero este Grial es diferente. No es particularmente poderoso, pero trata de conceder los deseos de su dueño tanto como sea posible, dentro del alcance de sus posibilidades. Es insignificante, pero es un verdadero Santo Grial. No hay ni qué decirlo, es realmente un Servant. Es alguien que fue invocado en la Tercera Guerra del Santo Grial, tomado en el Grial y se convirtió en un demonio que concede los deseos de las personas usando el poder del Grial. Demonio que concede los deseos de las personas, es un término equivocado. Para ser preciso, él se convirtió en un demonio que las personas deseaban. Pero no hablaré del nombre del demonio. El Havenscap podría ser algo en la línea del contacto de ese demonio, del contrato de ese demonio. Es ahí donde todo comenzó. Quizá donde el valioso contratante del demonio está. Así que es ahí donde el Grial está. ¿Dónde está? En el punto más alto de esta ciudad. Alguien que no estuvo en la Quinta Guerra del Santo Grial cayó a la tierra desde ahí. Todo está invertido. Este no es el Havensfield, sino el Havensfall. El punto más alto de esta ciudad. Ese no es el edificio central, sino más bien... Eso es imposible. ¿Cómo se supone que voy a llegar hasta ahí? ¿Eh? Ah, ya veo. Normalmente no puedes llegar hasta ahí. No sé si se están refiriendo al eclipse, la luna... Supongo que no se puede evitar. Dime, ¿qué piensas de esta guerra del Santo Grial, Shirou? Nada. Todo esto es falso. Los cuatro días son solo una mentira. Entonces, ¿qué sucede después del cuarto día? ¿Todos desaparecen? No. Eso es... No es que todos desaparezcan. Solo los acontecimientos de estos cuatro días desaparecen. Son tan solo ilusiones que tuvieron lugar en un mundo falso. No quedaban recuerdos ni rastros de nada. Sí, exactamente. Lo llamaste un mundo falso, pero eso no es realmente cierto. Aun si los ajustes son falsos, las personas son totalmente reales. Toma Rin, por ejemplo. Aunque su papel ha cambiado, Rin es Rin, sin importar qué. Solo una persona en este mundo es falsa. Esa persona se disfrazó como alguien de esta ciudad y reprodujo la guerra del Santo Grial en este mundo. Para continuar la guerra del Santo Grial, de acuerdo al deseo de su contratante, él está experimentando la quinta guerra de la cual no formó parte. Ahora que lo pienso. Así que era por eso que la Tierra y el Havens Cup no se superponían. Usando a los participantes de la quinta guerra, ella sigue peleando usando el guión de la tercera. Pero a veces el impostor echa a perder todo y la tercera y la quinta se conectan. Ambas guerras no están vinculadas. Su guerra y la nuestra eran dos cosas diferentes desde el principio. Después del cuarto día, todos volverán a la normalidad. Todo regresa como debería ser. Es como si esos cuatro días nunca hubiesen sucedido. Pero solo esa persona desaparece con el cuarto día. No pueden ir a la realidad que le esperan el quinto día. Al igual que su nombre perdido, no hay memoria de ellos en el mundo. Es cierto. Después de todo, nunca estuvieron en esta ciudad para empezar. Pero, aun así, si él es falso, entonces debe estar basado en una persona real. ¿Qué pasa con el verdadero? Él cambia de lugar con el falso, como si no hubiera pasado nada. ¿Es así? Así que cuando el falso desaparece y la impureza es removida, el real permanece. Ya veo. Pero, oye, esto sonará un poco extraño. Pero, ¿eres el falso realmente falso? No importa cuánto se parezca al real, en ningún momento es el real. Todo lo que él hace... No, él es falso, pero ciertamente es real. No es un duplicado ni una copia exacta. Él solo se convierte en el real solamente durante estos cuatro días. Realmente no lo entiendo. No es la teoría lo que no entiendo, sino por qué esta chica me está sonriendo de esta manera. Tan solo con esa sonrisa yo... ¿Es así? Entonces todo lo que hizo era natural. Habiéndome resignado hasta ahora, respiro de alivio. Sí, le dije que estaba disfrazado, pero él era un don nadie sin forma para empezar. La nada no puede convertirse en algo, ni puede imitar cualquier cosa. Así que, aunque toma forma usando el cuerpo de alguien, él sigue siendo nada más que nada. Incluso si posee... No, es asimilado en alguien. Él tiene muy poca influencia sobre el anfitrión. Así que, aunque sea falso, sus acciones son indiscutiblemente en las de una cosa real. Todo tiene sentido ahora. Puede haber sido falso, pero todo lo que sucedió fue real. Pero, ¿cómo puedo poner esto? Parece que él tiene su propia voluntad, sin embargo. Esa no es la voluntad del soñador. Después de ser asimilado a un cuerpo con una voluntad, él termina engañándose creyendo que es propia. Ahora entiendo. Poniéndolo en sentido figurado, si él se disfraza como una persona de buen corazón, todo lo que puede hacer es pensar como tal. El serban llamado Avenger no es algo separado de todo el mal del mundo. Esa personalidad no es más que un invento, creada con la persona que posee la nada, como muestra. Entonces, él... Ni siquiera era falso en primer lugar. Él simplemente no existía. No, te daré crédito. Tú eres tú, Angra Mainju. Es posible que olvides esto de inmediato. Pero ya lo recordaré hasta el final. Perdón, a ver, dice no. Te daré crédito. Tú eres tú, Angra Mainju. Es posible que olvides esto de inmediato, pero yo lo recordaré hasta el final. A ver, a ver, a ver, a ver. O hemos llegado a un error de traducción. O una frase descontextualizada. O acabamos de llegar a una verdad de la hostia. ¿Tú eres tú, Angra Mainju? ¿El protagonista, Shiro, es Angra Mainju? No tendría ningún sentido, lógicamente. Sería esto, vamos, un giro argumental de la hostia. Nos volaría la cabeza. No, yo creo que aquí hay un fallo de traducción o algo. No, no puede ir por ahí los tiros. Recordaré que trataste de ponerle fin a este deseo bajo tu propia voluntad. Quizá este es el karma. Uno de los descendientes que convocó al invocado me está liberando y ayudando. Todo en este mundo eventualmente llegará a su fin. No importa cuán finamente he hecho este jardín en miniatura esté, lo sabrás todo con el tiempo. Las fallas son visibles. Si quieres que continúe entonces no debes actuar. A menos que repitas solo el número mínimo de escenas y dejes los acontecimientos desconocidos y lesos, todo se desplomará. La existencia de un futuro desconocido, ese en sí mismo fue el poder que hizo operar a este mundo. Pero, ¿ustedes dos no podrían hacer eso? Es verdad, dos de nosotros no podrían hacer eso. Es real que buscaba un mejor resultado debido a su personalidad retorcida natural. Es falso que quería ver cosas nuevas solo porque lo encontraba divertido. Ese es el personaje principal de este jardín en miniatura. Sí. Eso es todo lo que puedo hacer por ti. No fuiste nada más que un observador hasta ahora, pero ahora has sido reconocido por una persona. El resto es simple. Después de todo, aun si lo olvidas, te lo recordaré. Alcanzarás esa luna como tú mismo. Finalmente he llegado hasta aquí. Después de tanto, ¿por qué me cambian los colores de las letras? Me estoy volviendo loco. Es como Elias Biel dice. No tengo ningún medio con el cual poder llegar a la luna. Los únicos que pueden llegar al Santo Grial son la forma real de Avenger, que estaba ahí desde el principio, y Basset, que formó un contrato con él. Y ahora, en cambio, hablan de Avenger como si fuera una tercera persona. No lo sé. Esa frase me ha desequilibrado mentalmente. He terminado lo que había que hacer. Tendré que separarme de Ilia antes de que mi fiebre regrese. ¿Te divertiste? Sí. Gracias, Ilia. No por lo que hizo, sino por hacer que me divirtiera por mi propio bien, incluso cuando ella lo sabía todo. De nada. Es un manojo de milagros a la venta, así que pienso que sería una pérdida si no hiciera esto al menos. No hay mentira en su cara sonriente. En lugar de alegría, una sensación de autorrealización me supera. Ey, ¿así terminará? Aparto mi mirada de Ilia. Sí, con esto uno más ha perdido su brillo. De repente estoy envuelto en algo cálido y cuando me doy cuenta de que es el cuerpo de alguien, eres tan terca. ¿Tienes permitido llorar al menos una vez? ¿Por qué ahora me dice que soy terca en femenino? ¿Por qué asume mi género? No, en serio. Tiene que estar habiendo aquí varios fallos de traducción. No lo entiendo porque es un chico. Los sentimientos que había congelado con tanto esfuerzo estaban a punto de derretirse. ¿Por qué? No hay nada por lo que valga la pena llorar. La vida diaria continuará. No hay nada perdido. Es solo una cuestión de algo que no existía en primer lugar, regresando a su estado de inexistencia. Un retorno al orden cósmico. Dejo el patio un breve momento. ¿Eh? Me mareo tan solo un poco y mi memoria de los eventos de hace unos instantes se vuelve borrosa y desordenada. Gracias. Ven a visitarnos de nuevo, Shiro. En vez de despedirme con las manos, Ilia me da una gentil despedida en su lugar. Aún perplejo en mi pérdida de memoria repentina, agito su espalda. Aunque las cosas de las que hablamos se vuelvan un poco difusas, nuestra despedida se mantiene vívida. Digo, como no podría cuando ella me fue a despedir con tal sonrisa encantadora en su cara. Estoy seguro que esos breves momentos trajeron un poco de felicidad para ella también. Okidoki. Las cuatro noches llegan a su fin. Una acción libre por la noche. Patrullaje, última elección. Y ese será el final del juego, probablemente no. Y wallpaper añadido. ¡Wallpaper añadido! ¡Oh! Tenemos muchos wallpapers. Bueno, son poco más de las nueve. La cena ha terminado. Patatín, patatán. Tenemos que dar aquí a salir a dar un paseo. Hacia el santo grial negro. ¿Vale? Y en este punto lo vamos a dejar. Vamos a guardar y título para ver esos dos wallpapers. Que seguro que son la leche que han salido. Vamos a ver cuál es el otro. Por aquí no. Hombre, mira. Este está muy bien. Este personaje que no me acuerdo cómo se llamaba. La vimos en... Creo que en el epílogo. De... De Freight of the Night. Y luego, por otro lado, ¿dónde está el siguiente? Aquí está. Aquí está. Anda. Está Ilia triste. Qué final más triste... En... En Havensfield cuando muere Ilia, ¿verdad? Que está junto con Berserk. Bueno, en fin, chicos, chicas, colegas. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle un like, suscribiros, dejadme un comentario y todas esas cosas que tanto me motivan. Nos vemos en la próxima. ¿Qué cerquita estamos del final, señores? ¿Cómo se nota? En fin, estáis impacientes por verlo. Yo sí. Nos vemos. Chao. Chao.